Música Muy bien, vamos a estudiar algo que me parece muy importante. A veces creemos que caminar con Dios es una religión, pero no es una religión. Caminar con Dios es dejarlo a Él caminar adelante. Tristemente, en el mundo cristiano, generalmente uno quiere caminar adelante y pedirle a Dios que le ayude con lo que uno hace. Y por eso los resultados son tan pobres. Caminar con Dios es dejarlo a Él adelante, marcando nuestro destino. Y si Él va caminando adelante y marca nuestro destino, nuestro destino va a ser espectacular. Téngalo por seguro. Pero lo grave no es que no quiera caminar adelante, lo grave es que nosotros lo dejemos caminar adelante. Porque generalmente ocurre con nuestras oraciones. Estamos pidiéndole a Dios una cantidad de cosas que son más para materiales, que son pasajeras y efímeras. Y a veces no le pedimos lo esencial que es que Él se manifieste a través de nuestras propias vidas. Ahora, ¿por qué debemos dejarlo a Él ir adelante? Porque nadie conoce el camino que Él quiere trazarnos. Nadie. Ni las personas que más nos quieran en este mundo. Yo quiero a mis tres hijos, pero yo no sé marcar el camino de cada uno de ellos para el futuro. Yo les puedo guiar un poquito, yo les puedo servir de ejemplo, de inspiración. Pero como cada persona nació con un propósito determinado y preciso de parte de Dios, el único que conoce el camino que deben seguir es Dios mismo. Por eso debemos dejar que nuestros hijos tomen decisiones. Y dejar que ellos también vuelen. Porque si no, van a seguir copiando nuestros propios errores. También nuestras cualidades, porque las tenemos, pero van a copiar mucho de nuestros errores. Por eso Dios quiere llevarnos de nuevo a nuestro hogar, que es el reino de los cielos. Y ningún ser humano lo conoce el camino. Ahora, Él no necesita nuestro consejo, menos de nuestra ayuda. Él conoce todo. Él sabe todo. Él es el sabio de sabios. El domingo pasado estábamos compartiendo que Él es el gran arquitecto, el gran ingeniero, el gran médico. Él es el gran artista, el gran pintor, el gran músico. Y si andamos con Él, dicho que les dije que era boyaco, pero en realidad no es boyaco, es del mundo. Dime con quién andas y te diré quién haré. Si tú andas con Dios, de veras que andas con Dios, tu vida tiene que cambiar. No puede seguir siendo la misma. Y yo estoy seguro de que mi vida en estos últimos años, sobre todo en los últimos tres años, le da un vuelco a Dios a mi vida. Yo estoy seguro de eso. Tal vez la persona que más puede detectar eso es mi esposo. Y ella lo detectó. Para mí fue muy lindo y eso notó que sí había un cambio. Que el primero de enero, estando los dos en la casa, en Bucaramanga, solitos, me dijo, quiero decirte algo. Y bueno, bien, mi amor, que me... Dijo, llevamos 42 años de casado. Y este es el primer año que siento, que veo, que experimento que tú me amas. Me partió. Y es verdad, es verdad, es verdad. Porque el amor que estoy sintiendo por ella y por ustedes y por mí mismo, es un amor diferente al que sentí antes. Uno siempre es un amor de qué me da, si yo hago algo. Y qué voy a recibir si yo hago algo. Y yo estoy experimentando el amor de que no quiero recibir nada porque me siento que lo tengo todo. Entonces, solamente hago esto con mi esposa y con la gente, hago lo que siento que Dios quiere hacer. Definitivamente, para podernos guiar, dejarnos guiar por Dios, no es aprender cosas, no es saber alguna filosofía, ninguna literatura. Para dejarnos guiar por Dios, tenemos que volvernos como niños. ¿Es así o no? ¿Qué sabe el niño? ¿Qué sabe el niño? Nada. Bueno, yo estoy hablando de niños de dos años, de tres añitos, ¿no? Porque ya los de siete añitos, ellos saben más que uno, muchas cosas. Y está bien que sepan muchas cosas. Sobre todo de internet o de cosas de tecnología. Hoy en día los niños saben más que nosotros los viejos. Por más de que estudiamos, ellos saben muchas cosas más. Si de verdad queremos regresar a nuestro verdadero hogar, que es el que nos retiramos, nos salimos, nos desprendimos cuando teníamos para unos tres, cuatro años. Y es el hogar del amor, que es el hogar del amor, que es el hogar del amor, de la paz. Necesitamos volvernos como niños. Y ustedes saben que el niño no sabe nada, ni el niño no anda en controversia, si es blanco o negro, si es bonito o feo. Para los niños, todos los niños son lindos y no hay diferencias de raza ni de nada. Y los niños no dicen, yo soy mejor que usted, ni nada de esas cosas. A veces algunos niños sí porque los padres han sido malos influenciadores. Pero generalmente el niño no sabe nada y se deja guiar fácilmente. Yo lo digo porque cuando mis dos niños mayores, o niños, no, mis dos hombres mayores, cuando estaban pequeños un día estamos en Paipa, aquí en Paipa, y llegó una avioneta. Y estamos ahí y yo dije, esa avioneta es mía por molestar. Y esa avioneta es mía y el día siguiente fui al colegio, a sacarla del colegio. Y todos los niños de uno de los cursos de ellos dicen, señor, ¿me pueden montar en su avioneta? Es decir, que los niños se lo creen, ¿qué? Todo. ¿Por qué no creemos? ¿Por qué no experimentamos la fe? ¿Por qué no estamos más, ya cerca más del hogar celestial, de nuestro verdadero hogar, del reino de los cielos? ¿Por qué? Porque razonamos demasiado. Entre más conocimientos adquiramos de este mundo, más difícil vamos a tener una fe como la que Dios quiere. Por eso Dios dijo, solamente los niños podrán entrar al reino de los cielos. Es decir, que ustedes y yo deberíamos cada día ser más como niños. ¿Sí es así o no? Y cuando somos niños fácilmente, ocurren cosas muy lindas, que no estamos preocupados por nada. ¿Cierto? ¿Ustedes han visto un niño mirando algún programa de televisión donde hablan de modas? Y el niño después todo preocupado. ¿Sí lo han visto? ¿Y qué hago ahora que se está poniendo de moda el color violeta y yo no tengo nada violeta que ponerme? ¿Han visto algún niño así? ¿Les importa un pepino, perdón que les diga? Lo que se esté usando ni lo que ocurra. Los niños son felices y tienen paz y no tienen envidia ni cosas de esas. Pues Dios quiere que ustedes y yo seamos como niños. Aquí la vida cristiana debería ser más desaprender que aprender. ¿Sí o no? Pero a veces lo que logramos es tener tantas teorías, tantas filosofías, tantos domas. Y esos domas lo que hacen es que a veces nos sentimos es como, soy más que lo demás, soy santo. ¿Por qué no hago esto y aquello? Esos son ridiculeces. Pero bueno, eso es lo que hemos, yo por lo menos he experimentado en la vida anterior, un poquito religiosa. Para que entremos en el tema necesitamos leer un pasaje para que lo entiendan. Y es un pasaje que habla un poquito duro, pero lo vamos a entender. Está en Lucas 14, Lucas 14. Acuérdense que Lucas es Mateo Marcos Lucas, el tercer libro del Nuevo Testamento. El tercer libro del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está desde la mitad de la Biblia en adelante. Si ustedes buscan más o menos en la mitad van a encontrar Mateo. Después Mateo Marcos Lucas y ahí está Lucas antes de Juan. En Lucas capítulo 14 hay un pasaje que se nota como duro, pero en realidad es un pasaje de amor. En el 25 dice lo siguiente, Lucas 14.25 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, mucha gente iba detrás de Cristo. Y no dice mil, sino multitudes, mucha gente estaba enamorada de la palabra de Dios. Y eran como niños, seguían detrás de él. Entonces él les habla en un tono que parece un poquito duro, pero que es un tono espectacular. Dice Lucas 14.25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujeres, hijos y hermanas y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Suena un poquito duro, en esta versión dice, muy clarito, dice, si alguno viene a mí para aprender de mí, para hacer como yo quiero que sea, para que yo lo guíe al hogar celestial. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, la traducción que hicieron es un poquito dura, porque es aborrecer a los padres, es como hacerlos a un lado, como no quererlos, pero en realidad así no es. Jamás Dios, un Dios de amor, un Dios de misericordia, de compasión podría querer decir eso. El problema es que los traductores colocaron así la cosa y hay que pedir al Espíritu Santo que nos revele en realidad lo que quería decir Jesús. Primeramente tengo que decirles que no es abandonar a los padres, no es dejar de quererlos, eso no puede ser así. Significa que los padres no deben ser nuestro ídolo, si me entiende, porque por más buenos que hayan sido mis padres, por el uso de una madre espectacular, pero de todas maneras eran humanos y cometían errores. No existe nadie que no cometa errores. Y si ponemos toda nuestra atención a una persona humana y como comete errores, vamos a copiar mucho de sus errores. Y vamos a cometer tal vez los mismos errores. Por eso Jesús, aquí colocan el que no aborrece a su padre y a su madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también en su propia vida no puede ser el que me sigue a mí. Lo que ocurre es que Jesús lo coloca en un tono como grave y fuerte, pero en realidad lo que Él quiere decir es que coloquemos a nuestros padres como la primera causa de nuestra existencia. Porque algunos han tenido unos padres espectaculares, pero ¿qué de aquellos que han tenido padres que han cometido tantos problemas y tantos errores? Entonces, la idea es que cada persona no copie a sus progenitores ni a sus padres, sino que cada persona cumpla el propósito con el cual vino a este mundo. Y nosotros los que hemos sido padres, los que hemos sido, sabemos, y si nos damos cuenta, nosotros no sabemos exactamente cuál es el propósito de cada uno de nuestros hijos. Si alguien tiene unos gemelos, uno no podría decir que ambos van a hacer la misma cosa. Lo más seguro es que van a hacer cosas diferentes. ¿Quién conoce el destino de nuestros hijos? Nadie. Solamente, solamente Dios. Si me están entendiendo. Y si los hijos siguen solamente la enseñanza de los padres y van a colocar como el padre como un ídolo, lo más seguro es que no van a cumplir los propósitos de ellos, sino van a querer cumplir los propósitos del padre que el padre privadamente le puede dar. Y ahí comienza a haber un error. Entonces, por eso debemos de no colocar a nuestros padres ni nuestra propia vida, ni nuestros hijos, ni nuestras hermanas, ni nuestra familia como el primer lugar. ¿Cierto? Recuerden siempre esto. Dios es amor. No nos podría estar diciendo que odiemos a nuestros padres. No nos podría estar diciendo que los dejemos tirados. No, no, no. No puede caber eso. En todo el contexto de la Biblia sería algo fuera del contexto de la Biblia. No debe ser así. Simplemente es que debemos, nunca debemos abandonar a nuestros seres queridos, ni dejar de amarlos. Debemos ser muy agradecidos, sino debemos honrarlos, ayudarlos y servirlos. En la medida de nuestras posibilidades, porque si no hay posibilidades, ¿cómo? Dice, debemos bendecir y amar a nuestros hijos. ¿Sí o no? Debemos bendecirlos, amarlos y debemos ser ejemplo para ellos. Pero debemos dejar que ellos cumplan los propósitos por los cuales ellos vivieron. Yo siempre coloco a San Francisco y yo diría, ¿qué haría yo con un hijo como San Francisco de Asís? ¿Qué harían ustedes? Un chico que crece y de pronto lo mandan al ejército, el papá le compra el mejor uniforme, la mejor armadura, le compra el mejor caballo, le compra las mejores armas, porque el papá era muy rico, era un hombre muy rico en Asís, en Italia, y el chico esa noche se devuelve. ¿Cómo quería el padre? Es un desertor. Y el padre todo sacando, cuando lo despidió mi hijo, mire el mejor caballo, mire ese caballo palomoco, el de Bolívar, uy mire ese uniforme, ese casco que le compré. Y al otro día el pobre devuelve, el padre lo quiere matar. ¿Sí o no? Entonces le pega una reprimenda terrible y le dice, usted no sirvió para ser un soldado, para pelear por las tierras santas, que la iglesia lo llamó a que peleara por las tierras santas y usted, definitivamente, usted sí es nada. Entonces le dice, bueno, como no sirvió para ser soldado, tome todas estas telas y toda esta ropa y váyase a los pueblos y le dé un carruaje, vaya a vender todo esto, a ver si me ayuda a hacer más capital. Y el chico llegó al primer pueblo, o el joven, llega al primer pueblo y encuentra que es un pueblo de pobres. ¿Cierto? Y están acostumbrados a andar con alapos y el tipo le da un dolor en el alma porque ya tenía el amor de Dios en su corazón y coge todo lo que el padre le dio y lo regala. Y regresa otra vez así. Y lo coge y lo encierra en un sótano con cadenas. El padre. Y yo diría, haría lo mismo con mis hijos, si hubieran hecho eso, ¿no? Uno dice que no, pero él es así. Porque entonces, ¿qué va a hacer de este hombre? No sirve para el ejército, tampoco sirve para el comercio. Y regaló todo y morichote, si es la tapa, ¿no? Y uno lo encerraría. Y lo encerró y lo puso en una mazmorra allá en su propia casa. Era un hombre muy rico, tenía una especie de palacio. Y la pobre madre, que es una mujer diferente, va a irlo suelta y él se escapa. Y después lo llevan a... Él se escapa para una ermita por allá y ahí lo buscan y lo cogen preso y lo devuelven y hay un juicio contra él allá en el pueblo. Y están las autoridades, están los eclesiásticos y toda la religión y todo, y lo van a juzgar. Y cuando le dicen que usted tiene que devolverle a su padre todo lo que le robó, porque si consideran que él le robó al padre toda la ropa y todas las telas, el muchacho pide un momentito, se mete a una casa, se encuentra un taparrabo, un pedazo de cuero, se pone un taparrabo, sale con todas sus ropitas, le pone los pies del papá, le dice, le devuelvo todo lo que me has dado y te devuelvo mi apellido. Ya no me voy a llamar así como me llamo, sino que me llamaré San Francisco o me llamaré San Francisco de Asís, porque nací en Asís. Yo diría, yo me volvería loco con un hijo así. ¿Ustedes no? Es difícil. ¿Si es así o no? Es difícil. Nosotros los padres no sabemos el destino de nuestros hijos. tenemos que acudir a Dios y tenemos que llevar a que nuestros hijos dependan de Dios, no de nosotros. No debemos dejar de amarles, no debemos dejar de ayudarlos y bendecirles. Por eso les decía que nosotros tenemos que bendecir a nuestros hijos y debemos ayudarlos. Ahora, también debemos cuidar nuestra propia vida. ¿Si o no? Amar nuestra vida. ¿Están de acuerdo? Comer verduritas, por favor. Comer cosas más sanas. No tomen tanta gaseosa, por favor. Yo tomo Coca-Cola de vez en cuando. Pero eso es amor, queridos. ¿Si o no? Porque cuando estamos jóvenes, bellos y hermosos y como yo, pues no nos damos cuenta de todo lo que nos podemos estar acumulando para el futuro. ¿Si o no? Por favor, por favor, amense a ustedes mismos. Pero no hagan de su cuerpo tampoco un ídolo. Porque se les va a derrumbar tarde o temprano. van a venir los años y con los años vienen algunas dificultades. Y tenemos que amarnos, pero no volvernos el centro de nuestra propia vida. Entonces, lo que Jesús está diciendo, no hagan su vida el centro de tu vida. Porque sobre todo el ego nos va a llevar a un desastre. Porque el ego es puro temor, pura preocupación, puro negativismo, unos pensamientos completamente errados y equivocados. Y vivimos más preocupados por lo que no tenemos que no disfrutamos y sin disfrutar lo que tenemos. Entonces, no podemos seguir el ego. Es decir, nuestro yo equivocado, falso que hemos seguido. Tampoco deberíamos hacer de nuestros hijos la razón de nuestra vida. Porque ellos son prestados también y no tienen la sabiduría para guiarnos. Tampoco debemos seguir a nuestros hermanos que pueden ser muy sabios y muy lindos, pero tampoco saben cuál es el destino de mi propia vida. Y tampoco mis papacitos, debemos honrarlos, quiero respetarlos, pero yo no puedo colocar a mis papitos como el centro de mi vida. Solamente tiene que haber un centro y el nombre es Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo. Porque nadie sabe el mañana solamente Él. Y por eso el pasaje suena como duro, pero es eso. No es que Dios no quiera que queramos a nuestros hijos y no es que queramos nuestra propia vida porque dice y renuncia a tu propia vida. El que no toma su cruz y camina con su cruz y dice muere, no puede seguirme. En realidad para escuchar a Dios tenemos que callar la voz de nuestro propio intelecto, nuestro propio razonamiento para escuchar a Dios. Segundo, debemos callar la voz de la gente que nos rodea. Pueden ser nuestros seres queridos, pero no significa que no los queramos. Es que debemos escuchar más la voz del amor que está en nuestro corazón que la voz de la gente que nos rodea. Porque si no terminamos haciendo cosas como lo hizo el padre de San Francisco y muchísimos padres. Cuando los chicos van a escoger su carrera los padres a veces nos metemos. Usted tiene que ser arquitecto porque es que mi tío fue arquitecto y mi tío hizo muchísima plata y en cambio usted tiene que estudiar música y usted con qué va a vivir. Queridos, le está callando de pronto es el músico más importante que va a haber en los últimos años y uno le quitó la cabeza. Por eso no podemos seguir ciegamente a los seres humanos, sean papitos, mamitas, hermanitos, hijos, lo que sea, no podemos seguirlos. Pero vuelvo a decirlo, no es que quiere que los hagamos a un lado. Hay una bendición súper espectacular. Los hijos que honran a sus padres van a recibir una súper bendición. Las personas que respetan a los ancianos, por eso los respeto tanto a ustedes, vamos a recibir una gran bendición. Dios nos ama. Si seguimos el consejo de nuestro falso yo o de nuestros cercanos, tristemente vamos a coger caminos que están equivocados porque nadie lo sabe que es el mañana y que Dios quiere que hagamos. Ahora, los consejos del ego y los consejos de nuestros seres queridos nos pueden servir mucho para lograr cosas temporales y pasajeras. ¿Sí o no? Como hacer buenos negocios y cosas de las. Pero a veces el negocio o las cosas pasajeras y temporales se convierten en nuestro destino final. Y si las cosas materiales se convierten en nuestro destino final cuando lleguemos a nuestro destino final nos vamos a dar cuenta que esas cosas eran pura ilusión que eran pasajeras que además yo no me puedo llevar una libra de arroz de ninguno de mis almacenes a la tumba porque no tiene sentido. ¿Están de acuerdo? Entonces por eso aunque los consejos de los cercanos humanos nos sirven para cosas temporales pasajeras no hay que desecharlos pero en realidad el consejo que nos va a librar de la muerte eterna es el consejo que Dios nos da particularmente a cada uno de nosotros porque ese consejo tiene que ver con nuestra propia vida no con la vida de otros y cada persona nació con un propósito muy diferente al resto así como tenemos las las huellas latilares así nuestros propósitos son diferentes uno no sabe exactamente para qué nacieron sus tres hijos uno no sabe y tristemente como se coloca al padre como la única razón la mamá o los seres queridos como la única razón y solamente se recibe el consejo de ellos terminan no cumpliendo el propósito que Dios destinó por eso debemos colocar a Dios como el primero en la mayoría de los casos ahora si usted y yo seguimos el consejo y guiancia de nuestro verdadero padre volveremos nuevamente a nuestro hogar porque nuestro hogar no es este pasajero que estamos viviendo en nuestra vida física nuestro hogar es el cielo es un lugar de paz de amor de felicidad y de tranquilidad y ningún hombre lo conoce el camino que cada persona tiene que recorrer para regresar nadie lo conoce pero Dios si Dios sabe los pasos que nos han retirado de su hogar celestial y el conoce el retorno al hogar celestial por eso Jesús dijo en una hermosa palabra ya en Juan dice yo soy el camino yo soy la verdad y uno mi papá no me dijo eso ni lo sabía y uno ha dicho yo no le puedo decir a mis hijos yo soy el camino de ellos no, no, no yo quiero encontrar el camino con Dios mío y de pronto se les sirve de ejemplo para ellos pero si cada uno toma una decisión de vivir en un país diferente y hacer cosas diferentes que lindo y no vamos a poder estar allá para dedicarles el camino mejor que necesitemos para que no nos sirvamos de tropiezo más bien que a veces los padres son tropiezo para los hijos cuando están muy cercanos no los dejan sacar alas y desarrollar sus propios propósitos entonces es necesario que nosotros sepamos que definitivamente debemos honrar respetar amar a los seres queridos pero solamente seguir el consejo de aquel que sabe cual es el camino sabe que es la vida y sabe la verdad si es así o no ningún hombre sabe la verdad porque la verdad es el amor de Dios Jesús es el camino y como es Jesús Jesús era bondadoso si o no es bondadoso nos mostró en sus 33 años de vida física que era paciente si o no era gentil que dice era amoroso respetuoso juzgó a alguien en su vida le trae a una mujer que tenía un problema la encontraron ahí en el acto del adulterio y él dijo si, si esa pinta si no, no, no ese colorete no, no ese escote no, no, no no miro eso porque cuando hay amor no se ve nada de eso cuando hay amor se ve a la persona como hermosa bella y como un niño por eso dijo él nunca juzguen a nadie en mis 37 años de vida cristiana donde más he encontrado juicios y críticas es en el mundo que a veces se llama cristiano jamás critiquen a nadie ni juzguen a nadie porque juzgar viene del orgullo el orgullo viene del temor y el temor viene de Satanás es decir que jamás ahora porque Jesús es el camino porque tu vida demostró el lugar donde vamos a regresar es el lugar del amor de la paz de la alegría del gozo de la compasión de la misericordia de la fe por eso él es el camino y él está en nosotros es la vida de nosotros tenemos que comprender que aquí en nuestro corazón hay una vida verdadera que es la de él que es nuestra propia vida y hay una vida por la cual nos hemos identificado el mundo se ha identificado sus razonamientos y pensamientos por eso le dicen usted qué tal no yo soy temeroso para viajar no yo soy yo soy cobarde para los ascensores no yo soy enfermo para el frío no yo soy enfermo para el calor todo eso no es usted usted está equivocado yo podría vivir en el polo norte ahora o podría vivir en el áfrica ya porque uno se hace su vida sí o no porque es la vida de dios y dios puede estar en cualquier lugar y el amor de dios en él va a ser que nosotros en medio del frío estemos tiritando y al tiritar nos produce calor o nos casamos con una mujer bien gordita para que nos caliente o algo así yo en Sogamoso no podía pelear con mi esposa porque amanecería congelado pues qué rico estar en tiada fría porque entonces toca antes de dormir decir bueno perdóname querida se me salió el viejo hombre para poder que lo abracen a uno sí o no sí es así uno debe disfrutar de todo todo es lindo y debe estar feliz con todo porque es el niño es la vida de dios no vemos a dios diciendo ay si yo hubiera tenido un padre así con más platica si yo hubiera nacido en Inglaterra me dirían me dirían si Jesús pero no nací en Nazaret entonces me dijeron el carpenterito este queridos él nunca se quejo de nada no se quejen de nada por eso él es el camino él nunca juzgó a nadie él no criticó él solamente hizo una cosa amar amar y amar tenía razón para juzgar las tú miles de razones está en la cruz le han golpeado lleva ahí muchas horas sin beber agua está deshidratado su cabeza le ha de oler terrible con las espinas después después está clavado no puede respirar porque para respirar hay que mover el diaframa él no puede respirar bien dicen que murió fue ahogado pero no tiene sino un pensamiento que viene de Dios y está en él padre ellos son inocentes ellos no están cometiendo ningún pecado es que no saben lo que hacen no tengo de qué perdonarlos porque no están haciendo nada ese es el verdadero perdón pero para llegar allí necesitamos caminar día tras día segundo tras segundo con el amado con Cristo y si él es nuestra salvación continua el Espíritu Santo es nuestra salvación en cada momentito y aparecen tentaciones y dificultades y cosas terribles pero él está allí diciéndonos si es que queremos escucharlo si no escuchamos a él escuchamos a nuestros padres o a nuestros hermanos o a la gente de este mundo o escuchamos nuestro ego va a venir la tentación y fácilmente caeremos pero si estamos escuchándolo a él él inmediatamente pondrá razones de peso en nuestro corazón para que no cometamos errores ridículos que después vamos a tener que lamentar él es la salvación continua en nuestras vidas por eso él dijo no 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 hay tanta importancia a los hijos a los padres a las personas ni a tu propia vida de mi importancia a mí porque te quiero guiar al lugar celestial no hay otra persona que nos pueda guiar queridos coloquémoslo a él de primer lugar si él debe ser la prioridad a mí me preocupa muchísimo la gente que dice que quiere seguir con Dios y las cosas como estas reuniones como no les dan la importancia me preocupa personas y digo hermano ¿y por qué no vino? ah es que no había agua en mi casa y no me pude bañar yo digo pues ese más perfumito pero venga por favor no es que no vine porque si llegó un familiar yo quiero decirles que durante todos estos años he llegado domingos donde han llegado familiares a mi casa y yo los invito a la reunión ¿si o no? y si no quieren ir porque son gracias a todo esto le digo entonces ¿sabe qué? salgan en una vueltica y yo me voy a las 10 y nos vemos aquí a la 1 porque yo si voy a lo que es más importante para mí me preocupa que no tomen esas decisiones porque eso es como si Dios no valiera mucho para cada persona ¿están de acuerdo o no? tenemos que cambiar gracias a Dios que tengo personas como Toñito que desde que llegó a la reunión él dijo pescaré lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado pero el domingo no y que rico bueno el otro domingo tiene permiso para ir a pescar porque no vamos a hacer reunión pero eso ni vaya por allá porque pronto ahí se congela muy bien ahora escúcheme te quiere el Señor o no te quiere ustedes creen que Dios le puso esto en la escritura porque quiere algo para él ustedes creen que él necesita de que nosotros le prestemos atención a él ustedes creen que él quiere que nosotros él gana algo con que escuchemos su voz en lo profundo de nuestro corazón será que gana Dios algo no nada lo que a él le agrada lo que a él le gusta es compartir su amor con nosotros que su hermosa presencia que esté en nosotros pueda bañarse en amor en el amor de él y nosotros con un cambio de nuestra actividad bañemos de amor a las personas que nos rodeen ahora ¿serán beneficiados nuestras esposas nuestros padres nuestros hijos y nuestra propia vida cuando nos acercamos a Dios ¿serán beneficiados ellos o no? por lo menos mi esposa está siendo beneficiada porque en la medida que yo me conecto más con el Señor me estoy conectando con el amor de él y ella cuando se conecta conmigo no está conectando conmigo está conectando con él mismo con el amor de Dios ¿serán más beneficiados nuestros hijos? sí yo considero que mis hijos en este momento no han cometido una falta yo creo que el cambio que Dios ha faltado yo y por culpa de mis errores de crianza ellos han tenido que pasar por errores de formación y de actitud en realidad el más culpable soy yo y eso lo comprendí cuando me pongo en contacto con Dios cuando quiero escuchar a Dios y Dios me dice tampoco ellos son culpables tal vez copiar mucho lo tuyo y no lo mío por eso es importante que sigamos a Jesús ahora en la medida que nos acerquemos vamos a Jesús amaremos más a nuestros padres amaremos más a nuestros hijos amaremos más a nuestro esposo amaremos más nuestra vida ¿sí o no? a mí me encanta el agua ahora y no sé de dónde salió ese encanto el agua y yo me tomo mucho bajo de agua ahora claro como hago mucho deporte juego bastante tenis entonces a mí me encanta el agua yo digo ¿dónde me salió ese amor por el agua si yo decía que el agua era para las matas? yo creo que es el mismo amor de Dios en mi propio corazón que me está haciendo disfrutar de un hermoso y rico vaso de agua fría los invito a que se peguen a Dios por favor Él no necesita de ustedes pero les ama ustedes saldrán beneficiados si no colocan a nadie más en su vida sino a Dios de primero cuando usted coloca a Dios de primero volverá a sus seres queridos con un amor formativo de parte de Dios con un amor correctivo de parte de Dios y no de pronto un amor consentidor que hace más daño que cualquier cosa en este mundo ¿están de acuerdo? cierren sus ojos por favor amado Dios gracias por hablarnos gracias por enseñarnos a través de este hermoso pasaje tuyo Señor gracias porque en este pasaje lo que se ve es tu amor corrigiéndonos Padre Señor enfocándonos en lo más importante Señor en verte a ti en escucharte a ti en tocarte a ti en palparte a ti Señor porque Padre si te escuchamos si andamos contigo Señor nos pareceremos cada día más a ti y nuestros hijos nuestros seres queridos Señor oh Dios van a poder recibir la influencia de tu hermosa presencia a través de nuestra vida y gracias porque tu influencia y tu presencia es amor es paz es bondad es misericordia es dominio propio templanza y contra tales cosas no existe ninguna ley te amo Dios maravilloso y gracias por enseñarnos esto en este día gracias Jesús amén muy bien alabemos a Dios en este momentico para que podamos entrar más en la parte espiritual bienvenidos a la página oficial de Rock Televisión Colombia www.myspace.com slash Rock Televisión Colombia nuestra empresa ofrece los siguientes servicios transfer de video beta VHS video 8 mini TV a formato DVD grabamos y editamos eventos familiares empresariales conciertos y videos musicales llámenos al 300 570 4078 o al 300 208 1180 contáctenos al correo electrónico rocktelevisión colombia arroba yahoo.com advertencia traer sus videos a rocktelevisión garantiza una satisfacción inmediata si los síntomas persisten siga trayendo sus videos no es un medicamento exceder su consumo transformación 30 30 30 31 31 32 30 34